El Centro San Juan Diego, en colaboración con los supermercados Azteca Ranch Market, te invita a colaborar en la educación y superación de la comunidad hispana. El Centro San Juan Diego ofrece programas integrales de formación espiritual y educacional. Algunos de nuestros programas son GED, estudios de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura en español, clases de inglés y ciudadanía, computación, pequeños negocios, ayuda legal gratuita y muchos más. Tu donación de 50 centavos o un dólar ayudará a tus hermanos hispanos en Colorado. Visita cualquiera de los supermercados Azteca Ranch Market en Aurora, Denver o Lakewood. Centro San Juan Diego, al servicio de la comunidad. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche nos engalana con su presencia la señora evangelizadora, predicadora, apóstol Clara Macías, que viene visitándonos desde la ciudad de Guadalajara, la arquidiócesis de Guadalajara, y que el día de hoy nos está hablando primero de su experiencia personal de vida, de conversión, y ahora un poco queremos hablar sobre la evangelización. Decías en el segmento anterior, Clara, que cuando alguien es evangelizado, uno tiene que comenzar a evangelizar. Quizá para la gente que nos escucha. ¿Qué es eso de evangelizar? Es la misión fundamental de la iglesia. Mira, creemos que nada más evangelizar es llevar a una persona al encuentro con Jesús. Ahí es el punto de partida. Pero evangelizar es la razón de existir de la iglesia. Nos lo dice Pablo VI en su carta Evangelii Nunciandi. La iglesia existe para evangelizar. Es su razón de ser en el número 14 de la Evangelii Nunciandi. Es su razón de ser. ¿Qué es evangelizar? En primer lugar, es el motivo de por qué existe la iglesia. Jesús llega a cumplir la misión encomendada por el Padre para salvarnos, para regresarnos a la presencia del Padre, para restablecer todo el proyecto de amor que Dios pensó desde un principio y que nosotros estropeamos desde el Génesis, al querer hacer nuestro propio proyecto y sacar a Dios de nuestras vidas. Pero Jesús llega a realizar este proyecto de salvación en comunidad y establece y forma un grupo con sus apóstoles, a los cuales una vez que él pasó su pascua, su muerte y su resurrección, justo antes de subir al cielo, le da la misión y la razón de ser a la iglesia. Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces, ahí es de recibir la encomienda. En Pentecostés, pues sale a la luz pública y entonces sale a cumplir el objetivo y la misión que Dios le dio a la iglesia. Evangelizar es cumplir nuestra misión como iglesia. ¿De qué? De anunciar el evangelio, de anunciar la salvación, de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, fue resucitado y por eso tenemos vida nueva, la posibilidad de qué? De recibir toda esa bendición y vivir como salvados. Y entonces, nosotros como iglesia, ¿quiénes somos? Para empezar, para ubicar, porque no lo entendemos. La iglesia tiene, esa es su razón de ser. ¿Y quién es la iglesia? Cada bautizado. Entonces, yo como iglesia tengo una razón de ser y una misión. Evangelizar. El punto es, lo estoy haciendo. ¿Y qué es evangelizar? Mira, muy sencillo, el día de nuestro bautismo, nosotros recibimos muchos regalos de parte de Dios. Y uno de ellos es que nos concede ser profetas, sacerdotes y reyes. Y no lo sabemos a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces, como te decía en el bloque anterior, nos hemos contentado simplemente con ir a misa el domingo. Me contento con una pequeña palabra que me dirige el sacerdote en la homilía. ¿Te gustan qué? 15, 20 minutos. Pues, ¿cómo voy a crecer y conocer mi hermosa iglesia si nada más dedico ese espacio? Entonces, no sabemos de qué se trata la evangelización. La evangelización tiene tres dimensiones. El ser profeta. El ser profeta se refiere al anuncio explícito de la palabra. Al anuncio explícito del evangelio. Segundo, la dimensión sacerdotal. ¿A qué se refiere? A celebrar la palabra. La palabra que hemos recibido la tengo que celebrar. Y entonces, aquí viene toda la dimensión litúrgica. Y casi todos nos hemos concentrado en qué? En celebrar la palabra. En vivir los sacramentos. Con que esté bautizado mi hijo. Con que haga la comunión. Con que esté confirmado. Con que siga los sacramentos hasta donde a mí me toca. Ya me contenté. Pero me olvido de la dimensión profética. Que tú tienes que proclamar la palabra. Celebrarla. Y tercera, la dimensión regia o real o de caridad. Como en algunos lugares le llaman. ¿A qué se refiere esto? La palabra hecha vida. La palabra vivida. Y entonces, todas estas tres dimensiones es la acción que realiza la iglesia. Cada que la iglesia proclama la palabra, cada que la iglesia celebra la palabra, cada que la iglesia está dando testimonio, viviendo la palabra, está evangelizando. Toda la acción de la iglesia es evangelizar. Toda. Clara, cuando tú dices la iglesia, tú dijiste algo importante hace rato. La iglesia es cada uno de nosotros como bautizados. Creo que nuestro problema es que no entendemos eso. Y a veces hablamos de la iglesia como hablar de una tercera persona. Sí, exacto. Y decimos, la iglesia no hace tal cosa. La iglesia no se porta bien o la iglesia hace esto bien o hace esto mal. Pero al final, quien lo hace bien o mal somos nosotros porque nosotros somos la iglesia. Es que tú dices una cosa, los que más mal hacemos somos la mayoría de la iglesia, que somos los laicos. Somos los que le damos una mala fama a la iglesia. Exactamente lo acabas de decir. Porque la iglesia la conformamos todos nosotros. Jerarquía, el papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Pero, oye, la mayoría somos los laicos. Y los laicos somos los que más desconocemos efectivamente para qué existe la iglesia. ¿Me explico? Y aún más, la iglesia existe pues para evangelizar. Todo lo que ella hace es una acción evangelizadora. Porque en una, te presenta a Cristo, te lo anuncia. Porque el mismo Jesús, pudiendo haber escogido otra manera de hacernos llegar la salvación a cada individuo, a cada ser humano, que no fuera por la palabra, no lo quiso hacer, lo dejó. La salvación viene de la predicación y por eso nos mandó, vayan y anuncien la buena nueva. ¿Sí? Y luego después, cada que la iglesia va y asiste un enfermo en el hospital, cada que una congregación religiosa forma un orfanato para recibir a los niños huérfanos, cada que alguien ayuda a un pobre, sí, como estructura eclesial o como laico, estoy haciendo vida, sí, y estoy evangelizando. Veamos el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta en la India. Ella como fue llevando el evangelio a través de atender al Cristo pobre que tenía enfrente y al preguntarle, Madre, ¿por qué usted hace eso? No, yo no lo hago por ti, yo lo hago por el Cristo que está en ti. Y entonces, hábleme de ese Cristo, hábleme de ese Señor. ¿Ves cómo toda acción que hace la iglesia es evangelizar? El problema es de que no lo sabemos y de que no lo hacemos, ni en la casa, para empezar. Si te parece, vamos a ir entonces por cada una de esas tres partes. Claro que sí. Y antes de terminar este segmento, terminaste hablando de la función real, la función de ser reyes y que tiene que ver con el servicio. Yo siempre digo, y lo digo de nuevo a nuestros hermanos que nos ven, no hay organización en el mundo entero que haga más servicio por el prójimo que la iglesia católica. A ver quién tiene más orfanatos, a ver quién tiene más escuelas para niños pobres, a ver quién tiene más hospitales para personas con SIDA. Somos los católicos ahí siempre. No podemos sentirnos simplemente alegres por eso, sino que hay que seguirnos comprometiendo al servicio al prójimo necesitado, que es la función real que tenemos. Y que de esa manera damos testimonio de Cristo. Así es. Bueno, no le cambien, ya volvemos en un momento. Esto es Fe Católica Viva.